Bueno, feliz, contento de seguir un año más en el club, la verdad es que me han abierto las puertas nuevamente para esta nueva etapa y bueno, feliz y luego después una valoración de la primera temporada bastante buena en la que creo que superamos las expectativas y ahora se generan obviamente más exigencias. Bien, la verdad es que lo he disfrutado al máximo, lo ha pasado bastante bien, ha sido una experiencia única, lo cual me da más energías de seguir, me está gustando mucho, así que bueno, tengo un año más en el cual voy a disfrutar y aprovechar al máximo. Bueno, obviamente el principal que es el desarrollar jugadores, seguramente intentaremos tratar de obviamente pulir lo más que se pueda cada uno de los jugadores que tengan la plantilla y poder obviamente darles herramientas para que puedan subir y obviamente competir en la liga en esta competencia que es bastante dura, bastante competitiva e intentar tratar de sacar buenos resultados. Sí, yo creo que no lo esperábamos a inicio de temporada porque sabemos que era un equipo muy joven, un equipo con poca experiencia, pero creo que los chicos han sabido competir muy bien, sacar la calidad que tienen y bueno, la personalidad, sobre todo defender el escudo que era lo más importante. Gracias. Gracias.